Aquí les canta su amiga Hilda Campos con los cariñosos del centro En mis noches tristes de nostalgia y recuerdo escribí tu nombre amor mío Los bellos momentos que pasé junto a tu lado donde me decías que me amaba En mis noches tristes de nostalgia y recuerdo escribí tu nombre amor mío Los bellos momentos que pasé junto a tu lado donde me decías que me amaba Mi corazón sufre tu partida A cada momento recuerdo las promesas que tú me lo hiciste Que estaríamos juntos para siempre Mi corazón sufre tu partida A cada momento recuerdo las promesas que tú me lo hiciste Que estaríamos juntos para siempre ¡Ay, ay, 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 y recuerdo, escribí tu nombre amor mío, los bellos momentos que pasé junto a tu lado, donde me decías que me amaba, en mis noches tristes de nostalgia y recuerdo, escribí tu nombre amor mío, los bellos momentos que pasé junto a tu lado, donde me decías que me amaba, mi corazón sufre tu partida, hasta el momento recuerdo, las firmas que tú me hiciste, que estaríamos juntos para siempre, mi corazón sufre tu partida, hasta el momento recuerdo, las firmas que tú me hiciste, que estaríamos juntos para siempre, pasa la vida, vida la vida, mientras viva, mientras viva, ajajay, ajajay. Yo ya no quiero llorar más tanto, por el culo fue de un ingrato, que no me supo reconocerme, el amor que yo le he dado, yo ya no quiero llorar más tanto, por el culo fue de un ingrato, que no me supo reconocerme, el amor que yo le he dado. Goza, goza con este Santiago, René Gómez y Luis Peralta. Goza, goza con este Santiago, René Gómez y Luis Peralta.